Imaginaré y abrazaré mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo es culo Y sin hablar nuestros pasos irán a descargar vueltas Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerque a ver ¿Qué pasará que el misterio habrá? Puede ser mi mano, sé Y al despertar te a tu vida sabrá algo que no conoce ¡La, la, 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 la La, 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 la Serán, serán, esta noche va y que nunca camina Podré reír y cantar y bailar, disfrutando la vida Olvidar y la tensión del mar y la esperanza es mucho Y escucharé la lluvia Y la noche es un brujo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio va? Vuelves en mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¡Vamos! La, 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 la ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Vuelves en mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puedes ser mi gran noche?